Pues excelente porque me ha generado liquidez para mi empresa, para poder invertir mis productos. Y nos permite proyectarnos aún más hacia una empresa que sea acorde a la nueva propuesta que requiere las actuales circunstancias. Pablo López y Sandra Quintero, empresarios y emprendedores locales, son algunos de los protagonistas de la iniciativa económica que desde hace varios meses puso en marcha Bancoldex y el gobierno distrital para el fortalecimiento del sector económico y respaldar la permanencia de varios negocios en la ciudad que se han visto afectados por la emergencia sanitaria COVID-19. Porque ya ahorita puedo comprar en mayor cantidad y puedo mejorar algunos precios buscando pues mayor rentabilidad y aprovechar los seis meses de gracia que están dando. Que ha sido como un salvavidas en medio de las actuales circunstancias y de alguna manera viene haciendo un gran aliciente para nosotros seguir dando la batalla, para nosotros seguir aportando progreso a Barranca Bermeja. Y es que estos sectores como el de mantenimiento, ferreterías, distribuidores de alimentos y materia prima han logrado sostenerse a través del programa de crédito que les otorga múltiples beneficios que alivian su bolsillo. Es así que ya nos estamos aproximando a mil millones de pesos y que siguen en aumento, sino siguen reportando las entidades financieras que están llegando muchas personas, muchos empresarios a solicitar esta línea. Actualmente el Banco de Bogotá tenemos un resultado de tres operaciones ya aprobadas por valor de 270 millones de pesos, tres operaciones ya listas para desembolsar por valor de 161 millones de pesos, 12 operaciones en estudio que suman 904 millones de pesos. El gremio transportador también destaca el ser tenidos en cuenta en la posibilidad de acceder a estas líneas de crédito. Podemos hacer el préstamo a nivel grupal, a nivel individual, hasta 10 millones de pesos, por lo tanto también debemos de cumplir con los requisitos, podemos estar pendientes de los bancos que nos brinden una tasa a bajo interés y así pues acondicionar a estos dichos beneficios. El Forcap, entidad encargada del proyecto, invita a los empresarios, comerciantes y emprendedores para que accedan a esta iniciativa y sigan fortaleciendo.